Para unos son profesionales médicos que brindan ayuda a los más necesitados por todo el mundo. Para otros, personal poco cualificado, cuyo verdadero interés no es la salud, sino implantar una agenda política. Pero, ¿qué son y qué buscan realmente? Breve historia de las brigadas médicas cubanas. Antes de que fuera derrocada la dictadura de Batista, Cuba contaba con 6.250 profesionales médicos, de los cuales, casi la mitad, emigraron a Estados Unidos tras la escalada de tensiones y posterior ruptura entre La Habana y Washington. La Revolución Cubana priorizó el área sanitaria. Primero, las autoridades crearon un sistema único de salud. Después, regularon los precios de las medicinas, establecieron la gratuidad de la atención médica y pusieron el énfasis en la prevención. A pesar de la falta inicial de personal médico, con la participación de la población en campañas de higiene ambiental, vacunación y educación para la salud, en Cuba se erradicaron enfermedades recurrentes como el paludismo, la difteria y la poliomelitis. La primera y modesta misión médica internacional cubana tuvo lugar en 1960, tras la invitación del entonces senador Salvador Allende. La Habana envió a Santiago una brigada de 12 médicos para ayudar a Chile, que sufrió tres terremotos en dos días. En 1963, Cuba amplió su política para asistir a otros países. Envió a Argelia una brigada con 55 médicos voluntarios. Esa nación africana acababa de independizarse y gran parte de sus médicos se habían marchado a Francia. En las décadas siguientes, Cuba extendió este internacionalismo médico a otras naciones recién independizadas o liberadas de dictaduras, como Etiopía, Angola y Nicaragua, entre otras. Tras el derrumbe de la Unión Soviética y el recrudecimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos, Cuba comenzó a cobrar a algunos países por otorgar estos servicios de asistencia médica para así financiar su propio sistema de salud y adquirir equipos, insumos y medicinas. A finales del siglo XX, varios desastres naturales causaron estragos en la población más vulnerable y Cuba creó un programa para llevar personal médico de emergencia a países de Centroamérica y el Caribe, iniciativa que extendió después hasta África y el Pacífico. Cuando el huracán Katrina azotó el sur de Estados Unidos en 2005, Cuba ofreció ayudar con su brigada Henry Reeve, recién creada, especializada en desastres y epidemias, pero el gobierno de George W. Bush no aceptó la ayuda. Este colectivo asistió a víctimas de otros desastres y epidemias, como quienes sufrieron el terremoto de Pakistán en 2005 o los brotes epidémicos de ébola en África. Todo este esfuerzo se complementó en 1999 con la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana y la participación en la creación de centros de formación para nuevos brigadistas en al menos 12 países. Fidel Castro y Hugo Chávez fueron más allá al establecer un convenio entre Cuba y Venezuela. A cambio de petróleo, Cuba desplegó unidades de atención primaria en sectores populares de Venezuela que no tenían acceso a la salud y creó programas de atención especializada y hospitalaria, una modalidad que se replicó en países como Bolivia, Ecuador y Brasil. Hoy, Cuba es el país con más médicos por cada mil habitantes del mundo y en los últimos 60 años, más de 600.000 profesionales de la salud cubanos han prestado servicio en 164 países. Quienes se oponen a la actividad de estas brigadas argumentan que forman parte de una estrategia proselitista cubana para ganar influencia política en América Latina. Desde 2015, después de cambios de gobierno en varias naciones, los nuevos ejecutivos interrumpieron diversos convenios y los cooperantes cubanos se retiraron, casi siempre sin ser reemplazados. Otro argumento utilizado por quienes se oponen a estas brigadas es que sus integrantes no poseen los conocimientos ni la preparación necesarios para ejercer la medicina. Los colegios médicos de algunas naciones latinoamericanas expresaron su vehemente oposición a la llegada de brigadistas cubanos a sus países por este motivo. Sin embargo, también han asistido a territorios más ricos. Su actuación más reciente se produjo durante la pandemia de COVID-19. Cuba envió a 28 países miles de médicos conformados en 22 brigadas. Algunos atendieron esta crisis en el norte de Italia, la primera vez que una brigada cubana operó en Europa. De modo que, digan lo que digan sus defensores o sus detractores, lo cierto es que esta iniciativa no deja de crecer y no parece que vaya a dejar de hacerlo en un futuro próximo.